Muy buenos días tengan todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en mi cocina aquí en Cuba y vamos a hacer una receta muy fácil y se trata de la mayonesa hecha en casa. Sirve muy pocos ingredientes y van a tener una mayonesa casera sin conservantes y muy rica. Vamos a ver de inmediato los ingredientes. Vamos a necesitar un cuarto de cucharada de sal, medio pomo de aceite puede ser aceite vegetal o aceite de oliva, dos dientes de ajo, media cebolla picada, un huevo, dos cucharadas de vinagre y una cucharadita pequeña de azúcar y por supuesto nuestra batidora. Ya he puesto en la batidora los dientes de ajo, la cebolla y la sal. Y vamos a necesitar todo el resto de los ingredientes menos el aceite. El huevo y el vinagre y después vamos con el aceite. Como pueden ver ya hemos terminado nuestra mayonesa, ha quedado súper súper espesa. No usé todo el aceite. Aquí había medio litro y usé un poquito más de 250 mililitros. Ustedes lo van echando a hilo hasta que la mayonesa espese, espese bien y ya está lista. Ya hemos terminado nuestra receta y lo puse en un pomo que casualmente también es de mayonesa y vean, este pomo es de 500. Vean que está casi un poco más de la mitad, por lo que con un huevo nos rinde cantidad de mayonesa. Espero que les haya gustado la receta. Si fue así, espero me regalen un like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.